Se identificó un esquema de saqueo y defraudación al Instituto, que afectó su patrimonio durante más de 12 años por aproximadamente 15 mil millones de pesos. Se trata de un modelo de corrupción en el que ex trabajadores del Issste, coludidos con coyotes, abogados particulares y servidores públicos de los tribunales laborales, tramitaron miles de juicios ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje en el norte del país, con el propósito de obtener una pensión más alta y beneficios fuera de la ley.